Música Oye, ¿quieres ir a taller del presente? Y ahora yo aprendo en casa Sí ¡Hola! ¿Quién eres tú? Yo soy el unicornio ¿Y para qué has venido? Sí, ¿para qué has venido? Yo, hoy en el taller de expresarte y de aprendo en casa Les voy a enseñar a ser un unicornio muy hermoso y mágico como yo ¡Oh! ¡Qué mágico! ¡Muy mágico! Sí, ¡acompáñenme! ¡Yay! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Le sigue hablando el profesor Carlos ¿Cómo están? ¡Hola! Saludos a Papito, a Mamita y a todos en casa No se olviden Todos nos quedamos en casa a recibir las clases ¡Desprezarte! Mira estas dos preciosuras que tengo en mi mano Son muy bellas ¿No es cierto? Son dos unicornios que tengo ¿Quieres que le enseñe a preparar dos unicornios? Pero antes de eso no se olviden De darle las palmas a los chicos Que ahorita han actuado para nosotros ¡Las palmas! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues bueno, ahí vienen los materiales para ellos Para que ustedes aprendan a hacer a estas dos Miren esta belleza Y miren esta belleza Pues bueno, ahí vienen los materiales Yo me voy preparando Ustedes también Alisten sus cositas Y vamos a preparar ¡Ahí nos vamos! Ahora vamos a preparar Un hermoso unicornio ¿Ahí lo están viendo? ¡Muy bien! ¡Empezamos! Vamos a utilizar primero La hojita rosada de color Comenzamos a darle Un video doblez Y luego cortamos ¿Ok? Ahora le seguimos dando doblez Doblamos Al centro Mira que bonito va a quedar Un Miren el doblez que estamos dando Por dentro Uno Dos Tres Cuatro ¡Ajá! Doblamos Por la parte De afuera Observen bien niños Estamos preparando un hermoso unicornio Para que jueguen en casa ¿Está bien? Este muro delito Y le vamos dando forma ¡Ahí está! Ya quedó listo Nuestra planchita de papel Y ahora A ponerle los detalles hermosos De nuestro ¡Unicornio! Muy bien chicas Atentas, atentas todas Ahora tenemos una hojita blanca Y vamos a remarcar primero Vamos a marcar El cachito del unicornio Su cachito ¿No es cierto? Y ahora Vamos a cortar el cachito del unicornio Vamos a colocarlo Vamos a separarlo Y ya vamos a ir colocando todo A la vez Ahora La hojita Un rosado Escuro Vamos a usar pegamento Vamos a usar pegamento Nuestro hermoso unicornio Nuestro hermoso unicornio Muy bien Y todos nos quedamos en casa Practicando Nuestras hermosas marionetas Que estamos haciendo Y nuestros muñecos Nuestros títeres Que vamos preparando Toda la semana En el taller En el taller De expresar El hocico Vamos a cortar Y ya tenemos ya El recorte preparado Para empezar A pegar Ahora si Miren como quedó La boquita Rosadita Y continuamos Con nuestro trabajo Bien chicas Y todos En casita Seguimos trabajando Vamos a utilizar El marcador Observe Vamos a hacer Los hermosos ojitos Para que se vea Tan bella Nuestro hermoso unicornio Ahora vamos a colocar Su nariz Un poquito de pegamento Vamos a poner Los demás detalles Colocamos un corazón Muy bien Ahora vamos a poner Miren El cachito Del unicornio Utilizamos Más papel rosado Vamos a recortar Pero primero Antes de recortar Vamos a marcar Y recortamos Y recortamos Ahora si Procedemos a poner Las orejitas Y ahora si Nos queda solo Poner detalles Para terminar Listo Hacemos dos patitas Y ahora si Le colocamos La última parte La última parte De nuestras patitas Y vamos buscando Detalles para Colocar A nuestra Hermosa Miren 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 Que hermosa Está quedando Nuestra unicornio Ok Ahora vamos a ponerle Algunos detalles Algunos detalles Si en su casita Tienen algunos adornos Miren Yo encontré Uno de estos De mi niña Y le voy a colocar En la frentecita Como ustedes desean Adornar A su Hermosa Unicornio Miren Que bonita Ahora si Chicas Observe Ya tenemos A esta Hermosa Unicornio El nombre Ustedes le van a poner Luego Ahí está Que bella Bien Un aplauso Para todas Ustedes Que bien Nos hemos divertido Con Bachi Y Tato ¡Bien!